Sí señor, hoy con el famoso Arthur Boyce, tal que sí, y Miguel Martínez, el Berraco, para los chicos galácticos, para el famoso Panther, para el sonido, ¿qué dice? Ah, si ya lo mandamos, para el concepto Charlie, la banda de Toluquita, la Bella, qué bueno que la banda está presente con nosotros en esta ocasión. Y bueno, pues en esta tarde, es un homenaje sincero, simple y sencillamente, a las grandes personas que ha dejado un legado dentro de la música de los sonidos en México. Y bueno, pues simple y sencillamente, qué mejor es recordarlo con la música que nos ha dejado, con música que, pues simple y sencillamente, traspasó fronteras, no solamente en llegar a Estados Unidos, en llegar a todos los rincones del Estado de México, sino en llegar y tocar en el Distrito Federal, esta cumbia que a continuación vamos a poner, que sin duda alguna, fue uno de los entardantes de Miguel Martínez. Y yo quiero que todo el mundo lo baile, yo quiero que todo el mundo lo goce, sí, en esta tarde, por cuenta y conducta del Berraco, porque estamos en un homenaje al más sabroso, sí, sonidos a monallas. Es que, vámonos con música, se llama y nos dice, para brindarle un homenaje al más sabroso. Sonidos 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 son ¡Hueva aquí! ¡Ajá! ¡Vamos a decir! ¡Pajitos de la Maldita 16! ¡Escatro, estuve de la familia mexicana! ¡Sí, señor! ¡Disco Semilla, Mejameca! ¡Para sonidos misteriosos, Andrés! ¡Bien! ¡Bazos despreciados! ¡Lavada y chapa de mota, sí, señor! ¡El Vicky Mayor! ¡Para mi querida esposa, Frenta Zamuela, Oscar Montes! ¡Bien! ¡Berraco! ¡Dicen! ¡Estamos recordando al más sabroso, sí, señor! ¡Ésale, campanita, Marques! ¡Ajá! ¡Como dices! ¡La banda de Querétaro presenta, sí, señor! ¡Y ellos se animan a la banda de Tonuclita, la vella! ¡Sabe! ¡Ajá! ¡Vaguitos 16, entonces! ¡La hermosa chamarrita chiqui huepa! ¡Siempre la bomba! ¡No! ¡No! ¡La linda Soncha y el llano, chicos! ¡Escándalo de Instaguaca! ¡Ya! ¡Vamos a bailar, todo mundo! ¡No, no, no! ¡Dicen! ¡Mira que sabroso como dice! ¡Ajá! ¡Echale reto! ¡Bajitos 16, Fosnes Miranda para el Juevo de Santa Marta Catitla! ¡Para los escatos! ¡Calica Marín Marucho! Organización Amazalobos de Santa Cruz, sí señor. ¡Entró Xerivadas de Amaluca! ¡Ajá! ¡Echa en el sabor para Zonito Zayme! ¡Berraco! La Voz del Barrio La Voz del Barrio Berraco Mis amigos, sonideros al grito de guerra, sí señor Maguitos de la 16, el chepe Verdugos del sabor y el jazo Sigue, sigue Estallito y los dos de salsa chapa de mota Que quede Esa le envió a Fritz La famosa Tania, sí señor Que baila el chofer del berraco ¿Dónde andas? Que baila el chofer del berraco Y oye ¡Dicen! ¡Dicen! ¡Huepa que! Berraco El Mosque y Nuestros de Salocos 13, sí señor Ya llegó mi sobrino, el ledson Le enviamos un saludo ¡Ajá! Para sonido del muñeco mix La Salita la Bella Sonideros al grito de guerra TV Mira que se va a acabar Acábala Acábala La banda cinco estrellas El estar del sabor con el berraco, gracias El arma sin los marianos Sí señor Un placer Un placer Un saludo rico y sabroso Para ustedes que hoy nos acompañan